Martes de la vigésima novena semana del tiempo ordinario. Primera lectura. De la carta a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora bien, con el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así, por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así, por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. De modo que, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Concédenos, Señor, a ser tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste, en cambio, mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Concédenos, Señor, a ser tu voluntad. En tus libros se me ordena, a ser tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, a ser tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, a ser tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar ¡Qué grande es Dios! Concédenos, Señor, a ser tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica. Los hará sentar a la mesa y Él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas Con esta exhortación de Jesús comienza el Evangelio de hoy. Es el lema que introduce la breve parábola de los siervos que esperan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. La cintura ceñida no guarda relación con la actitud prescrita para el ritual de la Pascua, sino prontitud para el trabajo. Pues para trabajar, el oriental, vestido con hábitos largos y flojos, necesitaba recogerlos a la cintura sujetándolos con un cinturón o una correa. Lo más sorprendente de la parábola es el cambio de situación que se produce como premio a la vigilancia activa de los criados. Estos se convierten en señores a quienes el amo hace sentar a la mesa y los va sirviendo. Forma bíblica de presentar la recompensa de los pobres de Israel en la literatura escatológica. La llegada del reino de Dios los compensará con creces de su situación miserable. Por eso serán dichosos, con la bienaventuranza mesiánica, dos veces anunciada en el texto. En ese mismo detalle hay también una referencia eucarística. En la mitad de la cena pascual, Jesús pregunta a los suyos, ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa, pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. La insistencia de Cristo en la vigilancia porque son desconocidos el día y la hora de su venida, como se dice en la parábola a fin de las diez doncellas esperando la llegada del esposo, contiene también un aviso y un descrédito para los adventistas de todos los tiempos que señalan fechas por su cuenta y riesgo. La vigilancia es la actitud propia del amor que vela. Es la lámpara que, a través de los visillos de una ventana, se ve encendida a horas intempestivas de la noche esperando la vuelta del esposo o del hijo. El amor mantiene el corazón alerta, lo mismo el del enamorado que vive pensando en la persona que ama que el de la madre que vela el sueño y la salud de su hijo enfermo. Así son también la fe y el amor cristiano. Nunca duermen, sino que atisban siempre anhelantes el futuro a la espera del Señor que puede llegar en cualquier momento de la noche. En el pensamiento bíblico el término noche es ambivalente, cuando se sustantiva en sí mismo sin contraposición, como en el Evangelio de hoy, puede significar y de hecho significa un tiempo privilegiado en la historia de la salvación humana por Dios. La noche fue ocasión de grandes intervenciones divinas en favor del hombre. Así, por ejemplo, la noche israelita de la Pascua y el éxodo de Egipto, la noche del nacimiento de Dios en Belén, la noche pascual de la resurrección. Pero cuando se menciona a la noche por contraposición al día, su significado es diferente. La noche y las tinieblas son símbolo del mal y del sueño, del pecado y del rechazo de Dios. En cambio, el día y la luz son signo del bien, de la vigilancia y de la gracia del Señor. San Juan y San Pablo entendieron la vida cristiana como un azaroso combate de la luz contra las tinieblas. En la oscuridad luminosa de la fe tendrá que caminar con frecuencia al creyente, mientras espera al Señor sin angustia neurótica. La espera del más allá no constituye para el cristiano una obsesión que crea ansiedad. Aguardar a Cristo no le produce congoja porque no es una expectación angustiosa sino confiada. El momento imprevisible de su llegada excluye todo temor, pues no hay temor en el amor ya que Dios es nuestro Padre y nos llama a participar en su vida por medio de Jesús. De hecho, esperamos lo que ya poseemos en garantía por la fe que es el fundamento de nuestra esperanza. Esta, a su vez, mantiene y reaviva el amor, por eso el esperar cristiano es productivo, alegre y sereno. En la noche oscura del sentido y del espíritu percibieron los místicos la presencia luminosa de Dios. Así un San Juan de la Cruz, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. A los hijos de la luz, a los hijos de Dios, Jesús los libera de la oscuridad y peligros de la noche tenebrosa, porque Él es la luz que, viniendo a este mundo, ilumina a todo hombre. Por eso dijo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres luz del Padre y te revelas a quienes saben esperarte velando. Queremos mantener viva en la noche la esperanza, hasta que desbunde la aurora luminosa de tu llegada. No permitas, Señor, que se nos embote el sentido para percibir tus continuas venidas a nuestro mundo. Ayúdanos a tener siempre ardiendo la lámpara de la fe que tú encendiste el día primero de nuestro bautismo. Alimentándola con el amor y la fidelidad cotidiana, caminaremos a su luz hacia el encuentro contigo para ser admitidos al banquete eterno de tu reino. Amén.